hola hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo de halo 5 ya tiene un buen rato que no grabo que los cinco pero ahorita que salió el día de hoy 14 la la pues la beta de warzone fire fight la verdad está genial lo jugué en lo que esté totalmente distinto obviamente es un poco más lento en los fotogramas y todo pero pues aquí en halo 5 es mucho más avanzado pero igual en el hecho está divertido es genial y en los cinco pesos obviamente totalmente distinto y la verdad vamos a hacer una partida para ver qué tal nos va realmente este es una partida cinco rondas de hecho son rondas de cinco oleadas cinco oleadas y pues está genial pensaba que iba a ser unas diez oleadas o algo más difícil pero pues este con el armamento que cuenta cada esparta en sus suministros pues éste se acaba rápido de hecho unas pequeñas oleadas de jackals de grunts unos cuantos elites y algunos prometeos que eliminar y el warden que aparece al final pero está fácil es fácil simplemente tener el armamento correcto y acabar en menos de unos 15 minutos me parece es rápido si acaban rápido el equipo se sincroniza bien y acaba con todos los enemigos acaba rápido y bien para este vídeo esperemos que quede perfecto para poder subirlo a youtube sin problemas no grabado porque mi conexión va muy lenta para subir vídeos o un vídeo de 20 minutos 15 minutos tarda mucho en subirse y no me gusta estar esperando y que la conexión sea lenta ok a ver vamos a ver qué tal como que está apoyado un poco ya me di cuenta pero está genial también el nuevo modo que lo metieron se escuchar el sonido de las pelicans pero pues no se escucha está apoyado el cinemático ronda 1 ronda 1 que son se acerca a una amenaza covenants covenants debe ser covenants que que le pasó a su sujeto viene un jefe alerta como es posible que no se muere eh viene un jefe y veamos es un elite ultra parece que jefe son esos que jefe son esos comandante cubierto está invisible pensé que estaba visible no vengo abajo el escudo completo es demasiado poderoso esta pierna nivel 1 se me necesita no puedo hacer nada ok vámonos vamos a aparecer acá digamos tomar esta base para poder aparecer allá más cerca de los enemigos si van apareciendo enemigos acá atrás Nos podemos guardar a los enemigos y acabar rápido, pero Pues este... Hay que acabar con ellos que hacemos el estorbo Son tan débiles que ni siquiera lo tomo en cuenta Casi lo reviviendo por completo Perfecto, eso fue una gran ayuda No puede ser Nivel 2 Necesito nivel 3 por lo menos Nivel 3 No estoy cerca del nivel 3 todavía Perfecto, a ver cuánto dura Aquí ahora vamos a que dures poco, que sea rápido A veces los enemigos se ponen difíciles, pero pues Simplemente se mueren ¡Watchers! ¿Dónde rayas aparecieron detrás de mí? Y aquí no hay nadie que me apoye tampoco De hecho, no hay nadie que me apoye Perfecto, nivel 3 ¿Cómo se puede utilizar mis rifles de batalla? Los de aquí nada más Necesito algo más poderoso Esto tiene que ser lo más poderoso Ok, estamos cerca de acá Es del otro lado Oh, equivocado No es acá Adiós Share Water Enemigos Enemigos Ahí está más Buscar matar Watcher 10 de 25 Ok Lo bueno es que Podemos saber la cantidad que tenemos que matar Pero si se esconden o algo Simplemente pruebas fáciles Adiós Adiós, negros ¡Qué buena! ¡Ah, maldito soldier! Se hace como flage Entre la tierra Bien, veamos No, todavía necesito un nivel 4 Para mis mejores armas 400 puntos Perfecto Un saldo por aquí Solo quedan un par de objetivos Me están apagando de un lado Ok Un par de objetivos Quedan más, de hecho Quedan más de un par ¿Por qué dice eso? De nivel 4 Excelente Vamos a un seminestro Rápido Mejores están Aquí Suministro confirmado Es este y ok Ronda 3 Perfecto Suministro confirmado Buscar un vehículo poderoso Y acabar con ellos rápido Hasta allá lejos ¿Por qué? Amenaza Prometea En camino Sí, está lejos Nagy Marshall Pero se muere Pensé que era un bug Pero sí se muere Solicito refuerzos El knife Marshall Está matando A nuestro Spartan Puntos débiles Los hombros Los axilos Más bien Muere rápido Si, le vamos a ver blanco Claro No nos quiere morir Qué onda Si, aguanta demasiado Si, aguanta demasiado Buena Se acabó Diablos Vámonos Vámonos Policione perfecto La bomba está aquí cerca ¿Por qué se atoró? Jaja Qué onda Nuestro vehículo es poderoso Para acabar con ellos Suministros disponibles De nivel 5 ¿Qué? Uh, qué diablos Necesito un vehículo Pero no tengo Ah, necesito un tanque O algo Pero Nivel 6 Perfecto No se está muriendo No se quiere morir Esos knights LOL Voy a morir Esos fastidiosos Estorban Quedan 2 minutos Tienen que ser menos de 2 minutos Perfecto Sí, eran necesarios vehículos Ronda completa Contré el cañón De disinceración Perfecto Suministros disponibles De nivel 6 Yo vi que hay novatos Aquí dentro todavía No saben cambiar sus armas O acaban de entrar Tal vez Nivel 6 Vehículo Veamos Perfecto Esto Esto aguanta demasiado Soporta bastante Ronda 4 Más de lo esperado Céntrate en los knights Spartan Claro 15 knights O 15 enemigos Junto con los knights Aún no me ha aparecido Tengo que dar toda la vuelta Muerte Muerte Tú también Muerte Siguiente Más rápido Nivel 7 Muy bien ¿Qué falta? Hay otros Dos enemigos más ¿Dónde están? Uno lo marca el radar ¿Dónde están? Uno lo marca Adiós Suministros disponibles De nivel 8 Nivel 8 Adiós knight Se aguanta demasiado Este Wild ultra Adiós knight ¿Quién sigue? Mate ¿Qué te pasa? A ver ¿Dónde están los demás? Quedan bastantes Cuatro Cuatro De hecho Ya los vi Son tres Con la vista Son cuatro De hecho El 9 Perfecto Rápido Néstor Los destruyó Aguantaba más Cuando el warden De hecho A ver Vamos a ver Si tenemos otro Estoy viendo enemigos Más poderosos Mantis No quiero agarrar Suministro confirmado Objetivos eliminados Ronda completa Queda una ronda más Si somos poderosos Necesitaría usar esto Con todo mi poder Con toda su capacidad Posible Ronda final Viene ¿Quién es? No lo sé Pero aquí ¿Quién será? ¿Guarden? No creo ¿Quién no parece guarden? Son prometidos Pero ¿Quién? Amenaza Prometea En camino Pero los prometidos Triple muerte Soldier El equipo necesita ayuda Con un jefe cerca ¿Ese es un jefe? ¿Dos jefes? Estaremos rápido con esto Si te viene blanco Claro ¿Muerto? ¿O no? ¿Vienen más? Casi que esos eran los últimos Creo que es el guarden Sí, es el guarden Son dos guarden eternos Es el guarden eterno Tengo que alejarme Disparar Cuidado El equipo necesita ayuda Con el guarden eterno Dos guarden eternos Masa si se muere otra Es el guarden eterno Debo alejarme Debo alejarme Bye 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 A köste a un lado ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí están poderosos, los dos eran tres en total, no se que nada Necesito buscar un vehículo rápido porque si son resistentes De hecho Sí, saqué un vehículo No tengo, ¿qué? Nivel 6 rápido Rápido, 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 perfecto Tanque será más preciso, de hecho, más rápido Y último tanque Dos minutos Estos van a aguantar más de dos minutos, si no los acabamos Perdemos la partida Hay que centrar bien los disparos Hay que sacar un tanque más poderoso, de hecho ¡Diablos! Más preciso Si estos tipos no sacan vehículos poderosos, no vamos a ganar Perfecto Se guardan rojos Es genial Muere cerdo No Cerca de morirse Cerca Hay que ser al lado Cerca de morir No aguantará No aguantará No aguantará daño a mis camaradas ¿Cómo que más? Sí, adiós Perfecto Muerto, adiós 26.000 puntos Excelente Muy bien, gracias por ver este pequeño video Que duró demasiado tiempo Y pensé que duraría menos, pero Es cuestión de agarrar las armas correctas y acabar con todos Y bien, gracias, nos vemos en un próximo video Adiós, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!